Y para todas las gobiernas, te canta, te canta tu robo, tormenta, para que no bailes, porque el corazón Caminando solo por la calle, conocí a una chica bonita, tiene unos ojitos hermosos, y su boquita bien pitada Yo me acerco a ella, para preguntarle su nombre, la miro y me sonríe, que chica tan sensual Para ti, somos Nelson, Robert, Juan, José, Mauri y Luis Somos Tormenta Coqueta, coqueta, enamorarse a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Coqueta, coqueta, enamorarse a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Me estás moviendo, no, no, no Come on Con el corazón Nosotros por las calles, conocí a una chica bonita, tiene unos ojitos hermosos, y su boquita bien pitada Yo me acerco a ella, para preguntarle su nombre, la miro y me sonríe, que chica tan sensual Como lo pasas, coqueta, coqueta, con sabor Coqueta, coqueta, enamorarse a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Coqueta, coqueta, mora hacia mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control